¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Juárez, jinete de rodeo desde Chitlán, Puebla. Marcus Lara, te retamos a que vengas y montes un ejemplar de estos para que veamos que tu programa es cierto y que los retos van en serio. Bueno, pues aquí lo tienen amigos, hace unos instantes de iniciar con esta monta, hizo un reto para su buen amigo Marcus Lara de Web Show y vaya forma de hacerlo, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy contento, gracias a Impactel que está presente aquí, permitiéndonos llegar a los hogares de todos en un evento como estos y qué bueno que vinieron a acompañarnos. Orgullosamente te ciuteco, lleno de muchísimo valor porque créanme que para subirse a un toro hay que tenerlos bien puestos, ¿no? Pues muchos nos han dicho que estamos locos, que muchas cosas, ¿no? Pero al contrario, es una disciplina, mucho valor, mucha entrega y pues andamos haciéndolo lo que se puede. Claro, y hace unos instantes que platicábamos, nada más venías a ver el espectáculo, ¿no? Así es, desgraciadamente en el sorteo no me tocó ejemplar, pero pues el gusto, las ganas y el corazón por hacer esto, estamos aquí. Es la monta de regalo y vaya forma de cerrar este espectáculo. Pues sí, la verdad muy contento, muy agradecido con el organizador, con el ganadero por permitirme hacer lo que nos gusta y pues gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Como te ciuteco, ¿cómo te inicias dentro de este mundo? Fue una historia muy bonita, ¿no? Realmente el toro siempre ha estado presente en mi vida, la fiesta brava, el jaripeo y todo eso, ¿no? Entonces le agradezco mucho a un amigo, César Macías, el tururú, que fue quien me metió de lleno a esto y pues simplemente como aficionado práctico, lo puedo decir. Así es, por unos instantes vimos que te quedaste en el suelo, obviamente todos los que estábamos a la expectativa pensamos que algo malo había sucedido, pero no fue así. Este no, para nada, simplemente precaución, para no moverme, para que el toro no viera movimiento en el suelo y nada, es un pequeño dolor, pero nada de gravedad. Pues que sigan los éxitos, amigo, que siga ese crecimiento dentro de este mundo del jaripeo y enhorabuena. Muchas gracias y esperamos que nos sigan acompañados en algunos eventos por aquí de la región. Bueno, y tú dirás, ¿cuándo vas a ir a ver al señor Aarón para que se atreva a hacer esto? Bueno, pues tenemos a gente, me parece que el 10 de octubre, si gusta nos lo traemos para ver si se anima, ¿no? Gracias. Gracias a ustedes, un saludo a toda la gente de Teixutlán, mi gente de Chinautla, muchas gracias por todo esto. Y en seguro por tanto el equipo reglamentario, ahí dice... ¡Fuerta! ¡Gárrate el oro! ¡Apriéntala que no es casada! ¡Ahí lo tenemos, dame el espectáculo! ¡Ahí lo tenemos, dame el espectáculo, botas de regalo, miren que el chico está aquí alante! ¡Se va, se queda, se fue! ¡Échenle la mano! ¡A mí me interesa!